En directo, desde Murcia, 298 días seguidos de protestas. Esta es la parte 2, como ya habéis visto en el título. Hace un momento hemos cortado porque teníamos problemas con el sonido, ya lo hemos solucionado. De todas formas, comentar si se oye. Pero bueno, 298 días seguidos. 298 días seguidos en que los murcianos y las murcianas del barrio del sur salen a la calle para reivindicar a una Ciudad Unida, para decir que no quieren un muro ni una catenaria de 25.000 voltios a 80 centímetros de casas, colegios e institutos. Y aquí estamos, en Murcia. Buenas noches, Aurora. Y bueno, pues aquí estamos. Antes, en el anterior periscope, hemos estado hablando con una persona. No sabemos si se ha escuchado su testimonio, pero no se ha dejado un testimonio. Nos ha contado que él, cuando tenía 10 años, tuvo un accidente, que casi pierde la vida en el accidente. Y en ese tiempo la risaca estaba al otro lado de la vía, no estaba en el Palma, estaba en el lado norte de Murcia. Y cuando él iba de camino a la risaca, le pillaron la barrera porque iba a pasar el tren. Y por ese tren casi pierde la vida. Y esto nos cuenta de que desde que él tenía 10 años, él piensa que esa barrera física que era la vía del tren se tenía que eliminar. Pero ahora más, que es un muro, el muro de la ciudadano se tenía que eliminar. Gracias. ¿Dónde está el residuo? ¿Dónde está el residuo? Tenemos a Antonio y a Antonio. Venga, buenas noches. Buenas noches, vecino. ¿Qué? ¿Voy a ponerme así? Vamos a beber. Aquí tenemos al señor Antonio, el mejor bailarín que hay en las vías. Exactamente. Antonio, ¿cómo vamos? La buena noticia, ¿cómo ha caído? La buena noticia ha caído bien. ¿Y qué? Pero aquí las buenas noticias siempre las vemos con cierto escepticismo. Porque sabemos que puede, no puede. De momento seguimos celebrando. Sin ir más lejos, tenemos el domingo la sangría y la cena que cada uno traía. Pero yo creo que tenemos un cierto resquemor de pensar por un lado que pueden venir, pero es decir, estamos ya un poquito quemados y no sabemos hasta qué punto. De hecho, no nos gusta que nos hayan dicho que las obras tienen que seguir. Pero claro, las obras que están siguiendo y además rápido son las de la llamada vía profesional, que eran las obras del AVE y del corredor. Mientras que aquellas van rápidas, las del soterramiento apenas se ven. Hay algunas máquinas por ahí tiradas, pero no se hace nada. Por tanto, que las obras tengan que seguir y que las que están siguiendo son las que nosotros no queremos y sabemos que solamente las queremos cuando ya empiece el soterramiento, como es lógico, pero eso no nos gusta o por lo menos a mí no me gusta. Y el domingo hace 300 días ya aquí de protesta. ¿No, Antonio? 300 días. El domingo van a ser 300 días y justamente por eso vamos a conmemorar un poco esa cantidad de meses. Y haremos, ya digo, a partir de las 9 y media, por ahí, tenemos preparada una sangría y lo que la gente se vaya trayendo de las casas. Claro, nos traemos los bocadillos y cenamos aquí. Para ti, para tres o cuatro más. Claro. Ahora alguno y lo compartes con lo que haya tenido el otro. Claro. Etcétera, etcétera. En las vías somos una buena familia y gente, además, que estamos, sobre todo, porque no nos den gato por liebre. No nos gustaría que nadie intente darnos gato por liebre porque seguramente que se va a llevar la culebra. Pues no nos vamos a dejar engañar. Claro, no, no. No nos vamos a dejar engañar. Llevamos muchos días para dejarnos engañar. Sí, llevamos mucho tiempo aquí y aquí estaremos, mientras que no veamos, por la verdad, la mitad de sosterramiento. Hasta que no veamos que tenemos que irnos de aquí porque vienen las máquinas a hacer este sosterramiento. La verdad es que es seguro, es que es seguro. Y que ya está el agujero hecho en muchos sosterramientos. Y si ya solamente queda el paso a nivel, sabemos que eso es arrascar un poco por debajo, meter tres ratas y lo hacer en una vez. Claro, somos conscientes que esto tiene que estar cerrado un mes, dos, porque tiene que hacerlo. Sí, sí, nadie va a decir nada y tal. Y nosotros estaremos el tiempo que tengamos que estar, pero no vamos a estar ni un año, ni dos, ni tres. De eso nada. Pero si las obras están para lo que están, queremos que separen, quitar la pasarela y el muro, que no hace ninguna falta. Porque el muro no lo hicieron para la vía provisional. La vía provisional tenía ya unas vallas aquí. Si ha estado pasando ciento, no sé cuántos años el tren, y se supone que pasaba con seguridad, pues la misma valla que había se traslada más allá. Entonces, el hacer el muro, el hacer el muro que se hizo, en el fondo es porque ellos nos querían colar. Ahí nos la quisieron colar, el AVE, el corredor, y por eso estaban haciendo lo que estaban haciendo. De tal manera que ahora mismo el muro no tiene ningún sentido, y las catenarias tampoco, etc. Pero bueno, de momento, lo que no queremos es que nos la den con queso. ¿Ustedes están viendo con qué velocidad pasa el tren? Bueno, Antonio, vamos a ver si hay otro vecino que quiere darnos alguna explicación. Vamos, el comisario. Aquí, el señor comisario. Díganos a usted unas palabras o algo. Pero tú eres... Yo soy reportera. ¿Reportera o por favor? La cortera. ¿De reportera a la cortera? Pero no dan nada. ¿Pero qué quiere que le dé? Vamos a ver, ¿qué quiere que le dé? Pero, ¿por qué vienes aquí para echar a los clientes? No, no, los clientes no. Sí, me has hecho un cliente. Aquí, es que se... me va huyendo, me va huyendo, me va huyendo. Has hecho un cliente ahora, ahora para concentrarlo otra vez. No, vamos a ver. Comisario. Dígame usted. ¿Está contento con la noticia que hemos recibido de Bruselas? Sí. Claro que sí. Sí. Muy contento estamos. Sí. Y si no lo hace, ¿qué es lo que vamos a hacer? No sé lo que haremos. ¿Habrá que estudiarlo? No, habrá que hacer lo peor que le hicimos antes. Bueno, pues entonces también tenemos que estudiarlo. Sí, claro. Pero con paciencia... Se hace tú. Se hace tú. Vamos a darle a esta gente paciencia y todo y sin violencia y nada. Nosotros no somos violentos. A la que tiene que darle reportera a aquella. A esas dos. ¿A la de la... ¿Pantalón Blanco? A las dos. Venga. Vamos. ¿Cómo se llaman? Que no lo sé. La Charu. Charu. Vamos, Dani. Dani, vamos. Buenas noches, Chari. Hola. Buenas noches. Dime, preciosa. Vamos a ver, ¿te gusta la noticia que hemos recibido de Bruselas? Hombre, hombre, divino. Divino, divino. A ver si fuera verdad. Pero deberían de sacar ellos el dinero de su bolsillo. Las murtas debían de ponerla ellos de su bolsillo. No del fondo que tenemos en común toda España. ¿Qué te parece a ti? Pues es que es así, hija. Pues ya está. Si los españoles tenemos que pagar los puertos para que ellos... Todo lo que hagan ellos malamente lo tenemos que pagar nosotros. Entonces te parece bien. Hombre. Con un pasico. Hemos levantado un poquito el pie. Ahora lo que nos falta es que nos quiten este monstruo de aquí. Poco a poco. Si no lo quitan... Que se quede ahí. Tornillo, tornillo. Tenemos valor. Nosotras a quitarlo. No, eso llamamos a dos o tres de estos que recogen chatarra... Y en dos días te lo desmontan. Y lo vendemos nosotros. No, ¿para qué? Que lo vendan ellos. Eso, lo vendemos al peso. Hombre, para el peso sí que nos vamos a ganar. Para hacer aquí una buena cena. Claro, claro. Bueno, pues nada. ¿Cómo se alegro? Gracias, guapita. Vamos a ver, aquí estamos. Vamos a buscar gente. Vamos a buscar gente para hablar porque aquí... El Cecilio, recuerdo, Cecilio. Te echamos de menos. Aunque tenemos aquí un profesional. Hombre, un profesional. Este es el pino. Mira, vamos a traer. Jesús, que también nos está viendo. Sí, también Jesús, vos también, a todos. Vamos a ver. Buenas noches. Aquí tenemos al capitán. ¿A qué comisario usted es capitán? ¿Qué pasa? Acabo de llegar de la playa. Qué suerte tienes, pino. Me han ido a las dos y ahora aquí estoy. ¿Qué te parece la noticia de Bruselas? Me parece una buena noticia. Todo lo que sea... Noticias así son buenas. No es vinculante porque a estos les da igual. Y las da igual, como no juegan con su dinero, pues... Bueno, pero la noticia es buena. No son pasos atrás, son pasos adelante. Pasico, pasico. Ya verás cómo lo hacemos. Y si eso no lo quita, estamos pensando que al comprar unos destornilladores... Y echamos, cuando baje el sol, tornillo a tornillo y en un mes, todo fuera. Lo quitamos poco a poco. ¿Tú vas a colaborar también? Por supuesto. Además el ferretero nos deja los destornilladores gratis. Pues ya está. Vale. A por ello. Buenas noches, capitán. Vámonos, pues aquí estamos como todas las noches. ¿Y dónde está Cecilio? Cecilio está ahora mismo en su casa, descansando. Y Jesús está viéndonos. ¡Ah, que está Jesús viéndonos! ¿Qué? Otra noche aquí más, viernes. Otra noche más. ¿Estás contenta por la noticia de Bruselas? Sí, señor. Ya es hora que nos oigan y nos contesten. La verdad es que estamos contentos. De la noticia de Bruselas estamos... ¿A qué la gente no sabe qué es la noticia de Bruselas? Ah, no sabe, pues la... Bruselas está... Que lo del medioambiente se lo han saltado. Ellos llegaban, querían hacernos aquí, ponernos las cantararias... Y lo de esos terramientos, nada, por superficie, el ave. Y no, y Bruselas ha dicho que nada. Y estamos muy contentos. Vamos a ver. A ver, ¿a quién pillamos? Tenemos agentes teca del día 300, ¿qué le parece? ¿Qué? ¿Qué dice? Vamos a decir que siempre hay mucho en la casa. Oye, ese palito siempre hay mucho en la casa. Y siempre lo digo. Enchufa por ahí así, así. Todas las noches aquí. Pese a que ahora no hay mucha gente, porque la verdad... Pues están en las playas, ¿eh? Porque uno se va y otro viene. Se quedó bien. Vamos a ver. Ah, la señora Carmen. Vamos a preguntar a la señora Carmen qué le parece la... ¿Eh? Venga, Carmen. No, un poquico. Por lo de Bruselas. Venga, explícale la noticia de Bruselas. Hoy no, hoy no, hoy no voy. Nada, hoy está Carmen que no quiere hablar. Y Mirani. Buenas noches. Mirani. Unico eres, coño. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué haces otra vez de locutora? ¿Por qué? No hay nadie por participar. Hermosa eres. Ninguna aquí. Mirá qué bien sentada está aquí. Mirala. Qué bien. Tomate fresco, carne. La verdad es que aquí no ha gusto estar. Bueno, aquí... Cuando vayáis me voy. Me voy a saludar aquí a unos amigos. ¿Te va a ir? Bueno. Mirá, va al ferretero, va para acá. Señor Manuel, un momento. Un momento. Vamos a ver. Aquí el ferretero que nos va a regalar los destornilladores para quitar la pasarela. ¿Cuántos nos va a regalar? Destornilladores y llaves fijas. Ah, lo de llaves fijas, no... Eso también necesito. Lo de llaves va a hacer falta, claro. Y un freso para que lo cortéis desde abajo, desde el... ¿Y las gafas para el freso qué? Claro, nada. Todo eso, contad con ellos que los regalo yo. Si vais a empezar a quitarlas ya... Además, si es que os podéis evitar el trabajo. Solo que con que se lo diga a los rumanos ya se encargaran ellos de quitarlo y llevarlo. Porque ellos lo venden y lo que vamos a vender nosotras para hacer una fiesta. Que también queremos dinero. ¡Hombre! Bueno. Bueno, pues mire, aquí estamos todos. Unos van, otros vienen. Pues nada. ¿Fernando? ¿Saluda a Cecilio? ¿Cecilio? ¿Dónde está Cecilio? ¿Dónde está Cecilio? Cecilio está. Está malico, Cecilio está malico. Vamos a ver. No, se está recuperando. Estamos aquí todas las noches. Como todas las noches, ¿a qué sí, hijo? Bueno. Vamos a la playa durante el día y por las noches a las vías. Claro, sí. Está la playa muy cerca, media horita. Y para acá, claro. Y aquí seguimos. A ver si nos quitan esta pasarela, ¿no? Que creo que... ¿No sabe la última noticia? No. El ferretero nos regala... El ferretero, el ferretero. El ferretero nos regala la llave inglesa. La herramienta que... Freso ha dicho un soplete o no sé. El soplete, sí. Y llave fija la quitamos. Si no lo quitan ellos. Nosotros topo lo bueno, topo lo bueno. Nosotros no queremos ni violencia, nada. Topo lo bueno. Claro. Pero si vemos que ellos no pueden quitarlo porque no tienen obrero, pues nosotros lo hacemos. Claro, de mano de obra aquí hay de sobra. De mano de obra... Con el secretario y con ganas de hacerlo eso. Lo hacemos nosotros. Pero nosotros no nos vamos a adelantar. Que ellos la quiten. No, claro. Y tiene que ser una sorpresa. No vamos a decir mañana la vamos a quitar. Si nos presentan aquí no nos dejan quitarla. Si se quita la se quita, ¿no? Pero bueno, ya veremos cuándo se hace. Desde luego, gente con ganas de quitar eso hay muchísimos, muchísimos. Y yo entre ellos, claro. Y como el muro es el metacrilato. Hay muchas fotos de los ecologistas desde ANSE, ANSE, ANSECIONES Naturalistas del Sudeste, hasta ecologistas de Nación, que están denunciando la cantidad de pájaros que mueren estrellándose en el metacrilato. Sí, eso sí es verdad. Lo he visto. El metacrilato también fuera. Son cosas que hay que evitar. Y el paso a nivel de la senda a los carres, yo también soy partidario de que abrirlo. Hay que volver a retomar los pasos para atrás y volver a abrir ese paso. Que se viene colapsando Ronda Sur y se colapsa todo. Pues nada, poquito a poco ya verás cómo lo vamos a lograr. Entre todos los vecinos... Y el respaldo de la Unión Europea. Decía que no se puede electrificar. Toda esta línea no puede estar electrificada. Así que ahí estamos. Que gracias a una denuncia de un vecino, que le costó su dinero pagarle al abogado, bastante dinero, por cierto, ha ido sustituyendo efectos. Así que estamos luchando día a día. Pues nada. Día a día estamos aquí luchando y estaremos. Ahora dice que si podemos hablar de la gente. Dice que vamos a quemar los redes. Bueno, una noticia. Domingo a las nueve y media, aquí. Y que estén conectados todos. Porque va a haber... Celebrar los 300 días. 300 días. Vamos a hacer sangría. Va a haber fiesta. Para que haya una reunión. El domingo por la noche. Para que haya un conflicto. Aquí. Todos. Todo el mundo que se conecte y que venga. El domingo. Y que traiga su bocadillo y los bocadillos para el vecino. ¿Usted va a venir el domingo? Por supuesto. ¿Cuántos bocadillos me va a traer? Yo bocadillo no. Yo no me voy a traer. ¿No? ¿No? ¿No son bocatas? ¿No son bocatas? ¿Hay que traerlo? ¿Pero bocadillo? Es la cena. ¿Pero si traes algo? Claro. ¿Alguna saladilla o algo se puede hacer? Ya está. Venga, pues ya lo saben todos. El domingo va... Bueno, no vayamos. Una buena fiesta. Vamos a quemar las redes. Espero quemar. Bueno, pues... ¿Por qué no te cogen? No, no, no. Bueno, pues buenas noches. Ya lo saben todos. Hasta mañana. Pues bueno, aquí estamos ya. Lo hemos comentado el domingo. Hacemos 300 días seguidos. El domingo aquí en Murcia. A partir de las 8 y media o 9 vamos a estar como cada noche. Vamos a tener una cena aquí en las vías. Cada persona va a poner su comida en común. Y también se avisa que el domingo sobre las 9 y media, que todo el mundo esté conectado con Periscope o con Twitter a su móvil porque vamos a lanzar un hashtag pretendiendo ser Trending Topic Nacional. Así que todo el mundo el domingo que prepare sus móviles, que los traiga bien cargados y en la mano, que vamos a enseñar a España lo que es luchar y vamos a hacer eco de nuestra lucha a través de las redes sociales. Gracias. 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 Bueno,